Se vende encima de mí, mi libertad no la quiero, tampoco la vida es soltero Pero lo que quiero es que quiero lo mismo que todos queremos Tener una cuenta en el banco, con un milito y con muchos ceros Hacer el amor a diario y de paso matar el dinero, bebé Si todavía me amas como antes, ya nada me parece interesante Esto tiene que quedar de locos, con la mano arriba Mano arriba, todo Dios Mano arriba, pero ya estamos, venga Si todavía me amas como antes Yo sé que el amor es un pasante, yo así que no puedo enamorarme, bebé Si todavía me amas como antes Yo sé que el amor es un pasante, yo así que no puedo enamorarme, bebé Canta, venga Si todavía me amas como antes